Estimados estudiantes, en esta segunda unidad también tocaremos aspectos sobre eventos adversos y errores médicos. Llamémosle a estos todo daño relacionado con la asistencia sanitaria, más que con las complicaciones de la misma enfermedad, que prolonga la estancia hospitalaria, que precisa de procedimientos diagnósticos o terapéuticos adicionales con secuelas al alta o que está relacionado con el fallecimiento del paciente. Con frecuencia se afirma que la seguridad del paciente es un componente esencial de la calidad de la atención. Efectuar la medición del riesgo que conllevan los cuidados hospitalarios es de suma importancia para el sistema de salud, por el impacto que esto representa en diversas esferas de la vida, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, jurídico, ético, social e incluso mediático. En esta sesión de aprendizaje veremos los eventos adversos y las características que sostienen, cuál es la magnitud del problema e intentaremos señalar posibles soluciones. Saben ustedes que la mayor frecuencia de los errores que se cometen en la práctica médica no es por falta de conocimiento, sino por exceso de confianza. Y efectivamente, este texto lo hemos extraído del libro de Semiología de Zuros, donde señala que la mayor frecuencia de estos errores es por exceso de confianza. No, esto en realidad es cierto. Cuando ejercemos una acción, muchas veces nos sentimos autosuficientes para realizarla. No olvidemos que si bien es cierto la práctica hacia el monje, como dicen, necesariamente necesitamos revisar o refrescar nuestros conocimientos, porque la memoria no es infalible. Hay un viejo refrán que señala, los médicos tapan sus errores con tierra, los abogados con papeles y los arquitectos aconsejan poner plantas. Cuando se estudian los errores médicos, es necesario distinguir entre los problemas sistemáticos y los problemas personales. Lo clave es estudiar los errores evitando cargar las culpas solamente a los médicos, pues muchas veces son parte de una cadena de fallos, de agujeros sistemáticos que hacen posible el error con daño cuando hay problemas personales. Esto obedece al clásico modelo del queso suizo de Rison, que establece que el surgimiento de un fallo o error y sus consecuencias en términos de pérdidas y daños se debe a ciertas condiciones de fragilidad que están activas o latentes y que son inherentes al sistema, que son capaces de alterar su capacidad de defensa ante el error. Pues bien, ¿qué vemos aquí, enfrentando el error con responsabilidad? La percepción que tiene la población sobre la ocurrencia de una atención deficiente a pacientes por parte del personal de salud se ha hecho innegable, de la cual se ha hecho eco incluso los medios masivos de comunicación. La sociedad tiene que aceptar que el trabajo médico conlleva errores y que tales errores suelen tener que ver más con el sistema que con los profesionales, pero esto no significa eliminar la responsabilidad que le compete al profesional que brinda los servicios. La exigencia de responsabilidad a los médicos se remonta a la antigüedad desde el primer texto deontológico conocido, el código de Hammurabi, donde declara, si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la cien a un hombre con bisturí de bronce y deja tuerto, que le corten la mano. Entonces, se recomienda, pues, ser celoso cumplidor de las reglas del arte médico. Su incumplimiento puede dar lugar a manifestaciones de error y mala praxis sancionables por las vías administrativas, laboral o penal. Y si quisiéramos hacer una comparación entre los eventos adversos y un iceberg, debemos decir que efectivamente los eventos adversos se parecen a un iceberg. Cuando ocurren, solo vemos el efecto, pero no deja traslucir los pormenores que han conjugado para que ello ocurra. De allí que esto debe tener un profundo análisis antes de juzgar la labor médica. Se debe recordar que los daños o las injurias producidas por errores representan la punta de este iceberg, ya que la mayoría de los mismos no son detectados porque no producen daños y, por lo tanto, se encuentran debajo del nivel del mar y que probablemente, o de hecho, son mucho más grandes que lo que vemos a simple vista. No olvidemos decir que el error es un acompañante inevitable de la condición humana y es necesario aceptar su presencia e investigar lo mismo. Todos aquellos que manejamos vidas humanas en algún momento en nuestra actividad médica hemos cometido errores. Lo importante es admitirlos e investigarlos para evitar su ocurrencia. Finalmente, terminaremos diciendo que en nuestra rutina diaria pueden ocurrir sucesos dramáticos que desborden nuestras vidas sin que hayan tenido por qué suceder. Y finalmente, como dice un proverbio chino, La mejor manera de evitar que un tigre te devore es montarte sobre él, es decir, afrontar el problema antes que realmente las circunstancias legales pues lleguen a dañar tu honorabilidad.